Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Identity Y el día de hoy, oncecitos, vamos a estar jugando con el Reaper Y su skin de Isaac Si, verdad, creo que si es Isaac De este, del crossover que está ahorita actualmente De Angelsoft Que aquí estaba, yo vi que estaba aquí uno Y soft, bátenlas, ahora sí que hasta se puso, oncecitos Hasta se puso, uno venía de chill, pero hasta se puso, ¿no? Y pues bueno, ya lo hemos tirado Lamentablemente Lamentablemente, déjenme decirles que es un suscriptor Y de hecho ustedes lo conocen Porque es un suscriptor que siempre está en los directos Así que, te mando un saludo a Jesus Y ahora sí que fue randommente que me tocaste Y no creí que nos fuéramos a ver algún día De esta forma Y pues lo siento Digo porque él es conocido por tener like En los directos Y aparte porque siempre estaba hablando con el chat y todo Pero Pues ahora sí que lo siento O sea, no lo pienso No pienso matarlo Pero al menos lo voy a sentar para distraer a los demás Y pues hacer que vayan a rescatarlo O este O algo así O sea, a eso me refiero Estas son partidas ranconcitos Pero déjenme decirles que estas partidas son Va a ser un versus Y este versus va a ser de Isaac De... De este... Amonos De... El crossover de Angel of Death versus va a ser Y el crossover de The Promise of Neverland Creo se llamaba algo así Que tengo esas dos skins de Reaper así que Si eres team... Le meto un fregazo Pues si era obvio que iba a usar este... La esta cosa Si eres team Isaac Es momento de dejar aquí abajo Decir por qué eres team Isaac Y por qué te gusta más Y por qué apoyas a este team Y por qué eres team No, 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 no Y pues ahorita vamos con lo que sigan Bueno, yo personalmente Ahora sí que la... Ahora sí que discúlpame Te fallé Te fallé Es que, ¿saben? Ambas tienen como ese pro y ese contra Porque... No llamo No me fui por... No me fui por... Por Jesus Porque sabía que luego... Lo iba a matar Pero... Mejor vine por el maguito Ancicitos Para darle chance A ver si no se me revelan Porque luego me he topado suscriptores Y le doy chance Y me... Y me hacen las partidas Y me gano Y yo así no... Yo así no estaba Jugando Pues, Joncitos Déjenme decirles Que a mí la de Isaac Me ha gustado bastante Me gusta mucho El accesorio que tiene Me gusta este... Me gusta el diseño Me gusta la ropa Me gusta cómo se ve Eh... Pues yo creo... Anda la osa Es que miran A esas neblinas Que no sé en qué momento Yo me jugué con el Reaper Simplemente un día amanecí Ya... Ya sabía jugar con el Reaper ¿Saben? O sea, es muy raro Y pues también me gusta La apariencia ¡Órale! Muérete! La apariencia Que tiene Y sobre todo Cuando pega Esta animación Sabe, miren Es que Le hace bien cool Bien cool Bien cool Y pues bueno Así que creo que En este versus Del canal Yo me voy a ir Del team De Elisa Con cecitos Sí, 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 sí A lo mejor El otro Va a tener también Sus... Ahí vienes Te estoy diciendo Que no te quiero matar Y que no te quiero pegar Y ahí vienes Y ahí vienes ¿Me vas a provocar Que te pegue? Mira Suéltalo Así que Bueno, ya no lo sé Tenía que ponerle un alto Porque se me estaba revelando Tenía que ponerle un alto ¿Ustedes no querían que le pusiera un alto? ¿O qué? Qué cacheteado También al otro Por entrometido Bueno, me voy a... A ver Me voy a llevar a este Es que, ¿saben? No quiero No quiero sentar allí Pero... No, igual ya se muere Pero siento que me va a... Me va a querer soltar a este Y pues la verdad Eh... ¿Qué procede? Bueno, ya se levantó Ya se va A ver si se va lejos Lejos Vete lejos de aquí Vete lejos de aquí Yo solamente quedaría el prisionero A un cestas Y quedaría lo que es Eh... La mercadotecnia Por allá que se fue Y yo aquí Así no me menso Nada más Golpeando al sentado ¿No? Golpear a los sentados Es mi pasión Ya, bueno Ya me voy Va a pensar que estoy siendo tóxico Neta Va a pensar que estoy siendo tóxico Pero no, no, no No es eso, amigo Es que... Es que estaba yendo lo de la neblina Porque así todo Según esto ya la metían Pero la verdad ni la entiendo Mira Ahí vienes ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Hazte para allá Quítate Puchila No te quiero pegar Y ahí viene el mosco volador A pegarse aquí cerca De donde no debe No puede ser Te voy a pegar, eh Te... Bueno, ya Me controló Ahora soy aviolínita Tanque, verdad Bueno, a ver, este... A este sí le voy a pegar aquí Está muy cerquita No va a alcanzar Ahí está Y con esto Solamente me faltaría Matar al prisionero Solamente que el prisionero Debe de estar Creo que Es que, ¿saben? Las máquinas están muy lejos, ¿no? Las veo muy lejos Pero debe de estar por acá La... La guarda de Papantla Yo creo que se fue para el otro lado Porque esa Tiene que... Como... No se puede curar Creo que yo sepa No se puede curar ella sola Según yo, ¿verdad? Pero no va a ser la de malas que sí Ay, con esto ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Quítate Quítate de mi vista, por favor Quítate Lo avienta Asterisco Lo avienta por las escaleras Asterisco Ok, creo que está acá, ¿no? No, no, no está acá No está acá Entonces debe de estar acá A huevo Por el pobre prisionero A huevo Es que... Es eso Y todos así Todos ahorita Así viendo el direct... El directo Viendo el video Y todos en el video Así de Once, ríndete Y dales el... El... Dales el... ¿Cómo se llama? El emparejado El emparejado Ándele Dales el emparejado Once No los mates Pobrecitos Y pues Once tiene el alma Bien, ¿eh? Se deja venir Y es lo contra La pobre ratilla No, no, no Es que no es eso Sino que simplemente Yo que sepa Mi suscriptor es La Anie Que es el Jesus Pero los demás Yo la verdad No sé quién sean Así que Como que Hidra Como que me suena Pero ahorita Ya no podemos hacer nada Porque como que Ya está bien Pienso en algún lugar Del mundo Y pues la verdad Sí Ya se fue con papá Diosito Así que Pues ya No Pero Pero voy Tengo que subir Mis puntos Yo también Aparte Aparte Ya les dije Que yo el otro día Estaba de chile Y los subs Luego no No tan de chile Cuando yo Desde aquí Desde aquí Desde aquí Y le pegué Al que no Era Así que No soporto Era uno Pero me terminé Trancaseando al otro Bueno Vámonos Me encanta Porque el Reaper Se hace invisible Como bien rápido No sé a qué se deba Ustedes miren Ven Tres Dos Uno No sé a qué se deba Luego así como que Se hace invisible Bien rápido Algunas veces No siempre Saben No sé No sé si Le movían algo Pero ya tiene El Stanker Y eso Que como que Se hace invisible Muy rápido Miren Aquí ya tiré el golpe Se volvió a hacer invisible Aquí ya pegué Pero aquí Este Estaba en trece Catorce Luego ya está En trece segundos Y otra vez Y luego Paz O sea miren Ahí está Catorce segundos Pero ahorita aquí Sí Ya está Ahora sí El countdown normal Pero a veces Que pego Y luego se hace invisible Y me encanta Porque se van a hacer El golpe Y prácticamente Lo puedes volver A corretear Súper rápido Y es como que Los tiras Y No 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 Desde cuándo Empecé a amar El Reaper No lo sé No lo sé Nada más ¿Por qué me gusta Esta skin No necesito Nada más Por el tema De que sí Cambia mucho El hitbox Y no Probablemente El Reaper No sé Ahorita lo vamos A ver En la siguiente skin Porque con la otra Sí pega con la manita Esta no Pero Esta pega con esta cosa Pero la otra Sí va a pegar Con la manita Por Dios ¿Dónde quedó El dugion Que ahora sí Que traigo paseando Este morro Nomás porque dije Que no lo iba a matar Ya sería mucho abuso Matar a alguien Que es súper fan Y que Y que hasta Me ha regalado Skin de Ibor Y todo Y todo Y todo Había tendr que matar Ya sería mucho abuso De poder Apúrate mujer No le encaminas Estos Me voy a empezar A desesperar Yo me frustro Porque Como intentito Y luego tarda mucho En agarra partida Y luego ya cuando Me meto de Hunter Es porque no agarro Nunca Y me empiezo A desesperar Y si me desespero Ya después Es como que Te mato sin querer Porque ya saben Hashtag Me dio la ansiedad Se muere Aquí está Córrele Córrele Acá está Jálalo Jálalo Pero Ya fue Fue de chill Fue de chill Nada más Ya saben Cómo es uno Ya, ya Ándale Sácate Ándale Sácate Porque no te siento Ya Escúchale Bueno Bueno Ahora sí Estamos en la segunda Partida De este Versus De crossover Y pues Ahora sí Que estamos Con el mismo Accesorio Para que se me vea Bonita la mano Si te voy a ponerla Atrás La voz Pero pues Ya la voz Y luego El picote Este que trae Atrás Dije No Vamos a ver Cómo se ve Con su azul Todo precioso Todo bonito Y pues Bueno Ahora estamos Con este mono Que este Si no me acuerdo Cómo se llama Porque The Promise of Neverland Pues no No lo veo Y aparte El otro También se me va Si no es porque Se llama Y sé aquí Como que está Más o menos ahí Como que el nombre De persona normalita Pero Ámbanos Ay Silly Piggy Bueno Si eres team The Promise of Neverland Pues es momento De apoyar aquí abajo Decir por qué te gusta Esta skin Por qué apoyas Al Ripper El Ripper Pelirrojo Versión demonio Por qué te gusta Por qué no Te gusta Y todo eso Es momento De sopatelas De poner aquí abajito Y pues bueno Esta skin No es que esté mal De hecho Se me hace hasta Más detallada Que la otra Realmente Se me hace más detallada Esta que la Que la del Isaac Porque el Isaac Pareciera que Simplemente tiene Una ropa Juvenil Nada más Así todo fresco Y facherito Mientras que este Si tiene como más El diseño en el cuerpo Incluso tiene unos tatuajes En En el abdomen Creo No sé Sean tatuajes Heridas O qué Tiene el cabello Que tal Se le vea muy cool En la cara Pues también Tiene esa cara Como Como Pues sí Como los detalles Es como que Es de monólogo Era 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 En la nalga izquierda Órale al pollo Porque se le quite Y me hago invisible De nuevo Bien Yo lo que les digo Miren Son patelas Y de una vez Porque en corto Luego las doctorcitas Son las peores Y pues bueno Incluso tiene su capita Pero bueno La capita No es muy de megrada Así que a mí Esa me da igual Pero tiene sus patas Como con siete dedos Y Y sus brazotes Esos con una mano Tota No No Re epic Concitos La skin en sí No está mal Les digo Es rango A Pero Este Pues probablemente Como es de crossover Pues es como decir Limitada Así que pues También tendría Su rareza Y pues bueno Citos Yo no me voy Con la de Elisa Nomás por el tema De que Por ¿Saben por qué? Solamente por el tema De que tiene la animación De que se ríe Eso le da un toque Súper genial A lo mejor Si estas también tuvieran Un toque Como un tipo de voz O sonido Cuando hicieran algo Por ser de crossover Pues estaría Epiquísimo Pero identity No es que no le alcanzan Los millones de millones Que nos sacan Con tanta skin que venden Para ponerle voz De perdida A las skins de crossover A veras Que muévete Bueno la pusieron Del pollo a la otra Pero creo que ahorita Miren Modo invisible O sea yo Es como que Quítate El Grey Keeper Así como de que Si no me muevo No puede No va a poder pasar Y yo así de que Quítese Pasé por un lado Estaba bien flaco Ni me tapo Ah o no Y el otro Creo que está Por allá Así que El Cir El Cir Ya usó el pollo ¿Verdad? Si si ya usó el pollo Ahorita Nada más que Le pegué al otro No a ella Así que bueno Vamos para acá Aquí está El compositor Y de hecho Está el pollo También Voy a sentar El Grey Keeper Que también es Esa skin Que ahora resulta Que todos aman Al Grey Keeper No es su nueva skin Que va a salir Ay no man Ustedes también Lo cochones Neta Pégale Pégale en la cara Pégale en la cara Es que si neta O sea ¿Cómo van a decir eso? Mamá Porque ya viene De una skin De aniversario No, 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 no De puro coraje Me voy a sapear A este oral La mea nuca Y de hecho ¿Cuál es la skin? Dijimos que venía Ay creyente Ya estamos Me estáis yendo ahí Pero Ya ni me acuerdo Entonces A ver Dejo este morro aquí Y Por acá estaba el otro ¿Saben? Entonces Yo creo que le vamos A tratar de pegar Pero ahorita Que lo rescate ¿No? A ver si puedo Como tirarlo y ya No desesperes Once No desesperes Es que yo estoy bien desesperado Ya les dije Pero No, o sea Si juegas con estrategia Pues ganas Bueno Pues tuvo dos Dos Pero sí O sea Así se pudo ¿Ven? O sea Le pegué a uno Le pegué al otro Todo chill Va corriendo para allá Así que supongo Que allá están los otros Esta skin de Sir para mí no existe Yo lo estoy viendo En su skin normal No me diga nada Porque la del Detective Conan Y estoy indignadísimo Con ese crossover El único crossover Del cual no tengo skin No, 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 no Indignadísimo Indignadísimo Está ahí arriba ¿No? Yo como que Así como que Está todo paradío Todo tembloroso Así como Perrillo chihuahua Recién bañado ¿No? Como que se le está torciendo Una pata Ya le Ya no le soporta La rodilla No sé si todos Están allá Se están curando Están acá Están acá Voy a ir Porque el Sir total Ya se muere Así que Queda afuera Vamos por acá Aquí Los estoy viendo Los estoy viendo Les dije Que aquí estaban Creo que Si les hubiera pegado Pero saben Es que no sé Como que Como que Le pensé mucho Aparte Greykeeper Se metió en su bollo Le pegó Órale Nalgazo Y para abajo Y que chille Este Bueno Sí Este no lo he Mételo al hoyo Dios mío Pero Maldita sea Como patalean Para moverse tan rápido Y para moverse así No manches O sea Yo nunca puedo Incluso He intentado romper el teclado Ustedes vieron En el otro directo Que casi Yo decía No es que no me voy a dejar sentar No me voy a dejar sentar Pero Dios mío Y este pataleaba Bien horrible Él entra Yo salgo Bye Suéltalo pues Ándale Suéltalo ya Hombre Que le vamos a dar uno también Que grosero Que grosero de tu pato Ah ya Hombre Lo avienta contra la pared Y se estampa Bueno Ahora sí sentamos a este Y solamente creo que quedaría Es que el Grey Saben Todavía El Grey Todavía ¿Cómo se dice? No No tiene golpe Entonces se podría Se podría ¿Cómo se dice? Escapar Todavía está Aún no de escaparse Yo sé que tú puedes Aunque creo que no va a dejar Es que saben Es un equipo O sea Es un equipo Porque dice TW 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 Entonces es un equipo Seguramente La bandita Pues toma la bandita Y bueno Creo que deja morir a su amigo ¿Cómo lo va a dejar? Y pues bueno Ya hemos ganado Espero que les haya gustado Mucho este crossover Digo este versus De crossover De Reapers No olvides dejar like No olvides compartir Si te gusta el contenido Suscríbete Nos vemos la próxima Se me cuidan Los quise mucho Bye bye Chau 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 Chau